Ay, nochecita, júrate que estará siempre, siempre a mi lado Le he entregado el corazón mi alma entera, quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca me bañe Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca dejarte, y que yo contigo nunca Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca dejarte, y que yo contigo nunca Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca dejarte, y que yo contigo nunca Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca dejarte, y que yo contigo nunca Ruedo a la viejecita, nunca dejarte, y que yo contigo nunca, nunca dejarte, y que yo contigo nunca Quiero vivir mi vida Vivir a la puntualeza Ay, nochecita, dime tú Dime tú, dime tú Ay, nochecita, dime tú Dime tú, dime tú Ay, nochecita, dime tú Dímelo Ay, nochecita, dime tú